...el arco del seleccionado colombiano viendo calentar a David Ospina. Todo parece indicar... ...a lo ancho de la cancha todos los espacios y así neutralizaríamos el poderoso ataque que pueda tener Francia. Y la formación de Francia, Ana María, para analizar el equipo de The Chance, el rival de Colombia estatal.